...patronato de la purísima concesión Santa María Magdalena y ánimas benditas del Pucatón. Estimados hermanos del ilustre patronato de la Santa Veracruz. Estimados amigos que habéis querido acompañarnos en este año. Antes de dirigiros unas breves palabras en relación con los acontecimientos que nos han reunido hoy en esta ermita de humilladero, me gustaría hacer una atención especial al conciliario de nuestro patronato y también desde nuestros hermanos de ánimas, don Félix de las Regas. A quien su delicado estado de salud le ha impedido estar con nosotros esta tarde. Le deseamos una pronta recuperación. Las hermandades aquí presentes hemos convenido en realizar un sencillo acto conmemorando un acuerdo celebrado tal día como hoy de hace exactamente 300 años. A la capilla que nuestra hermandad tenía en el desconvento de San Francisco, sede fundacional de la Veracruz. Nuestras hermandades acordaron entonces el orden y manera de acompañar en vida y muerte a los reos ajusticiados, después de que ya en 1546 resolvieran un pleito al respecto. En 1713 vuelven a reunirse para, sin pleito mediante, concurrir al ajusticiamiento, en fraternidad y en buena armonía. Celebrar acuerdos y concordia nunca está de más, pero especialmente en estos tiempos en los que son más llamativos los enfrentamientos y las disputas. La antigüedad de nuestras hermandades hace que llevemos sobre nuestros hombros el peso de la historia y por ello tenemos que mantener vivo en nuestro recuerdo que ya en el siglo XVI ambos patronatos compartieron los actos de caridad y piedad en el cuidado de la alma cristiana de los ajusticiados y de aquellos que por voluntad propia se encomendaron a ellas para su entrenamiento. Por ello y por la histórica manipulación de la ciudad de Ávila y sus habitantes, hemos abierto las puertas de nuestra humilde sede para compartirlo con todos los que nos acompañáis en esta tarde tan especial, en la que además de la concordia tendremos presentes a los miles de hermanos que a lo largo de los siglos han transmitido, de generación en generación, los valores y sentimientos de nuestros patronatos. Concordia, sencillez y tradición, tres pilares sobre los que cimentamos este acto que esperamos sea demostrarlo. Muchas gracias.